Lo más admirable de la resistencia democrática en Venezuela es que por más que el régimen encarcele a sus líderes, por más que tengan que exiliarse, por muchos que sean los inhabilitados, siempre hay alguien que recoge la antorcha. Siempre hay un venezolano, cada vez más joven, dispuesto a seguir adelante. Lo estamos viendo ahora con el legítimo presidente encargado, Juan Guaidó, un hombre que pese a su juventud está curtido en una causa política que le ha obligado a asumir responsabilidades que en otras condiciones tal vez le hubieran correspondido más tarde. Él es el ejemplo de estas nuevas generaciones de venezolanos que no se resignan, que lo dan todo por su país y que están ofreciendo un emocionante ejemplo de defensa de la democracia. A Juan Guaidó y a todos los jóvenes les deseo un muy feliz Día de la Juventud en Venezuela. Caminamos a vuestro lado.